Hola, os voy a enseñar tres aplicaciones, todas empiezan por pull to, una es para retirar el teclado cuando no os apetezca usarlo, pull to dismiss, otra es para actualizar el corre electrónico, cada vez que tires, ahora es un enviar y recibir, digamos, y el actualizar pues el Safari, pues igual que funciona Facebook y igual que funcionan otras aplicaciones, si instalamos esto, cada vez que deslicemos hacia abajo, vamos a actualizar, vamos a ver, por ejemplo, si cojo Safari, vais a ver que si tiro hacia abajo, aparece, y centralizo la página, vale, si abro el correo electrónico, lo mismo, no, no he abierto el correo electrónico, le doy al lado, esto es, veis que aparece exactamente lo mismo, y con el teclado, pues por ejemplo, estoy con un WhatsApp, y tengo el texto arriba, puedo retirarlo, para ver más texto, vale, retiro el texto, muestro todo, vienen bastante bien las tres, y creo que ninguna tiene ajustes, la verdad, pull to refresh, pull to dismiss, así, pull to refresh, sí que tiene, el que suene o que no suene, sin más, no tiene más. pull to refresh, pull to refresh for mail, pull to refresh for Safari. todas son gratuitas, y las podéis encontrar en el sitio.